Los temas técnicos que teníamos, lo contábamos al principio, Fernanda Martino de Martino Guaiz, Bodega Mendocina de Luján de Cuyo, y aquí tenemos dos etiquetas de las que después vamos a hablar, pero contanos entonces acerca de la bodega, hace cuánto tiempo está, qué propuestas ofrecen también al turismo, porque no solamente ofrecen dinos. Bueno, muy bien, les contaba un poco que es un proyecto, Martino Guaiz es un proyecto que inicia mi padre en el año 2001, ambos somos porteños y no teníamos mucha experiencia en esta industria, y bueno, fanático del vino, quiso comenzar a tener una etiqueta propia, y bueno, llevamos creciendo en este tiempo bastante, lo que nos hizo inaugurar hace dos años un restaurante en Mendoza, del cual estamos muy contentos, porque es un espacio chiquito dentro de la bodega, que rápidamente obtuvo los premios de TripAdvisor. Los premios de TripAdvisor son en realidad los premios que vota la gente, la gente que viaja, que va a degustar, que va a disfrutar de lugares como el que tiene Martino en su bodega, pero me quiero detener en el restaurante, porque sé que tiene una historia muy particular que me gustaría que la compartas con nosotros. Bueno, en el restaurante, en realidad nosotros somos un poco impulsivos, a veces, en el momento de hacer las cosas, esto de que por ahí no sabíamos nada de vinos, y empezamos a usar vinos, y tampoco sabíamos de gastronomía, y se nos pusimos a un restaurante. Pero les gusta tomar y comer. Sí, mucho. Entonces, nada, nosotros nos asesora Atilio Pagli, que es uno de los diez mejores enolos del mundo. Sí, italiano. Italiano, tal cual, de la Toscana. Nos asesora desde el 2013, y bueno, nosotros siempre, cuando Atilio nos visita tres veces por año, y siempre a fin de año nos gustaba armar cenas con él, y como él tiene mucha trayectoria en la industria, lo trajo Catena y ha trabajado con grandes enólogos como Di Paola, Walter Bredes y demás, empezamos a hacer estos eventos con enólogos reconocidos, y se formaba como, nada, hacíamos asados, y era como un lindo espacio. Y bueno, entonces dijimos, ¿por qué no extenderlo y generar como un espacio dentro de la bodega? Sí. Así que así nace un poco nuestro restaurante, que es un... O sea, el espacio en el que se juntaban ustedes con amigos, con enólogos reconocidos, a probar, a charlar sobre los vinos que iban a sacar y demás, lo convirtieron en un restaurante para que la gente vaya a disfrutar no solo de sus vinos, sino también de su propuesta gastronómica. Tal cual. Sí, la idea es que la gente que nos visita se pueda sentir en el living de su casa. De hecho, nosotros le decíamos el quincho, y tiene ahí armado hasta un living, cosa que los chefs obviamente nos querían matar al principio. Pero la verdad es que son pocos cubiertos, 30 en invierno y 60 en verano que se extiende a la galería y a los jardines. Y bueno, nada, la idea es esto, poder disfrutar de los vinos, que nosotros en Martino lo que hacemos es trabajar con varietales inusuales de alta calidad, para demostrar que Mendoza... Le vamos a pedir a Gerardo, mientras tanto, que vaya compartiendo un paño que tenemos para que también vayan viendo ustedes cómo es la bodega y esto que está contando Fernanda Martino, de Martino Wines, de cómo es realmente el lugar, cómo trabaja la gente en el restaurante, las experiencias que tienen, y un espacio realmente que si yo lo veo, que ahora seguro Gerardo lo va a ponchar allí, mientras nosotros también empezamos a gustar el vino, los vamos a tentar, ya es cortito para este fin de semana largo para que puedan, pero viene otro fin de semana y seguramente van a poder acercarse. Ahí lo estamos compartiendo. Pasemos a los vinos. Sí. Porque ustedes tienen la particularidad de, tienen cepas tradicionales de las que todo el mundo conoce, pero también me gusta que destacan o hacen etiquetas que no son tan comunes de tomar. Tal cual. Nosotros tenemos un espíritu inquieto y nos gusta trabajar distintas cosas. Si bien empezamos haciendo Malbec, también queríamos explorar otros varietales. Y nosotros, para nosotros, la gran premisa es la calidad. Entonces, siempre hacemos vinos alta gama. Y bueno, comenzamos a trabajar varietales que no estaban en el mercado. Por ejemplo, el Pedro Jiménez que traje hoy. Bien. Fuimos la primera bodega que empezó a trabajar así como cepa de calidad. Comercialmente y de alta gama. De alta gama, sí. Porque si bien la Pedro Jiménez es la uva blanca más plantada argentina, la verdad que siempre se usó más que nada para lo que era base de espumante o para hacer blends, entonces no era reconocida. De hecho, yo me acuerdo cuando las primeras... En el año 2010 lo sacamos. Sí. Y cuando yo empiezo a trabajar en el área comercial de la bodega, que hacía presentaciones y demás, la gente me decía, ¿quién es Pedro? Claro, ¿quién es Pedro Jiménez? Y lo mismo en Marcelán. El Marcelán, la verdad que también es una uva que hay 70 hectáreas nada más plantadas en Mendoza. El Marcelán, una cepa tinta. Es una cepa tinta. Es una cepa bastante nueva. Se hizo en los años 60 en Francia, cerca de Marsella, por eso el nombre. Y es un cruzamiento genético entre la garnacha tinta y el cabernet soñón, bien digo. Y la verdad que en Mendoza solamente se da muy bien en suelos muy arenosos y se da muy bien en todo lo que es Entre Ríos, Uruguay y Brasil. Sí. Y mi papá, que vive mitad en Brasil y mitad en Argentina, la probó en Brasil y quiso trabajar con ella. Y cuando trajo la idea a la bodega dijimos, ¿qué es eso? ¿De dónde vamos a sacar en Mendoza? Claro. Muy raro. Y bueno, conseguimos un viñedo en Ugarteche, que la tenía, ahí es de donde proviene. Pero es ese viñedo y otro más, no hay mucho en Mendoza. Bueno, tenemos abierto aquí entonces el Pedro Jiménez, que es la etiqueta que tenemos aquí. Vamos entonces a disfrutarlo. Dale. J2, mirá. Después te cambiamos. Ni siquiera me lo acerqué demasiado, que tiene un perfil aromático realmente muy intenso. Sí, súper. Súper. Flores blancas, así, jazmines. Vamos a hacer como una mini guía de cómo se gusta un vino, ya que estamos, cómo se cata, porque estamos con Fernanda Martino, de Martino Wines, así que la vamos a aprovechar para estos tres pasitos y contarles cómo se empieza a degustar y a catar un vino. Primero tenemos el tema del color, ¿no es cierto? Que es lo que, digamos, el primer lugar por donde entra un vino es la vista. Así que uno puede ver aquí que tiene un color amarillo suave, sí, más doradito. La copa, digamos, no es traslúcida, tiene un dejo doradito también, pero el color amarillo de este dorado suave se lo da el vino. Después todos los sentidos tienen que estar, ¿no es cierto?, en la cata de vino. Así que nos vamos a ir a la nariz. Y no hay que ser un erudito, ¿no es cierto, Fernanda? No, para nada. ¿Qué tiene que hacer la gente? Oler y expresar qué le remite este vino cuando lo huele. Seguramente uno va a encontrar aromas familiares. Sí. Entonces, como dijiste vos, flores blancas. Muy intenso, intensa. Sí, súper intenso, sí. Y este vino fermenta un 30% en barricas de roble francés de 500 litros de primer uso. Ajá. Entonces, todos los años para hacer este vino compramos un barricón. Sí. Y bueno, siempre se le da esa fermentación. Después, obviamente, se guarda ahí hasta que hacemos el blend final con el que pasó en el tanque. Y eso le da como mayor volumen en boca y estructura. Bien. Entonces, ahora sí nos vamos a dar el lujo de degustarlo con la dueña de la bodega. Salud. Salud. Y tiene una acidez también equilibrada, es persistente en la boca, invita, por supuesto, a seguir tomando. Y si yo hubiese traído acá algunos mariscos a la hora de degustar, hubiese sido algo perfecto. Pero es muy versátil. Es súper versátil. Nos sorprendió una vez, hicimos una presentación en una parrilla y era el primer vino y iba con anchuras y la verdad que es que va súper bien. O sea, ese maridaje contrapuesto va muy bien. Yo creo que también un poco los comunicadores, siempre tenemos que tratar de acercar el vino a la gente y no de ponerle más trabas, ¿no es cierto? Esto que vos estás diciendo, quizás a muchos no se les ocurre hacer un asado y poner vacío con un espumoso o con Pedro Jiménez. Digo, hay que animarse también a romper esa estructura y no solo disfrutar el vino como más te gusta, sino también esto de ir probando, no ser tan estructurado con los maridajes. Y seguramente va a haber más combinaciones que otras. ¿Ustedes en el restaurante tienen menú por pasos o la gente puede elegir libremente la comida y sus vinos? No, nosotros en el restaurante tenemos menú por pasos. Tenemos uno que es de cuatro pasos y uno de siete pasos. Y ahí hay distintos maridajes porque nosotros tenemos cuatro líneas de vino hoy en la bodega. Sí. Con lo cual, si bien el menú es fijo, digamos, hay mucha versatilidad en todo lo que son las opciones de vino. Hay una opción Varetales, una opción Superiore, una línea que se llama Molteni y una línea que se llama Valdomir. Con lo cual, hay mucho vino para probar. Próximos proyectos, próximas novedades en cuanto a vino o en cuanto a la propuesta turística que ofrecen en general. Bueno, ahora en cuanto a vino se vienen algunas nuevas añadas. Hace poco lanzamos al mercado en la línea Superiore un Merlot y un Sirá. Y después, en lo que es gastronomía, esto es una primicia, no lo conté en ningún lado todavía. A tienden, a tienden, anoten. Vamos a hacer un menú para los jardines. Un menú más basado en snacks y un poco más relajado. Ah, para la propuesta exterior. Claro, entonces más de verano, más... Más picnic. Sí, una idea, sí. ¿Tipo after o en cualquier momento del día? No, no, durante el mediodía, como para si llegas tipo dos de la tarde también. Pero bueno, son snacks y algunas copas de vino. ¿Dónde puede ubicarlos la gente? ¿Cómo se comunica? ¿A través de qué redes? ¿Dónde pueden contactarte a vos? Bueno, me faltó decir que en Mendoza la bodega está ubicada a unos 20 minutos del centro nada más. Así que es súper fácil de llegar. Bien, buenísimo. Y estamos obviamente en Instagram, Facebook, arroba Martino Wines. Bien, arroba Martino Wines. Vayan anotando ahí para el próximo viajecito. ¿Tienen alojamiento allí? Bueno, tenemos unas tres habitaciones que hoy las tenemos en Airbnb. Así que está bueno porque te podés quedar en la bodega. Porque la bodega es una edificación de 1901. Sí. Que es de las típicas, estas que tenían como la casa chorizo adelante. Entonces, bueno, tenemos tres habitaciones ahí con cocina, comedor y demás. Así que es lindo, es una linda experiencia. ¿Tenés una etiqueta preferida dentro de todo el portfolio de Martino? Uy, qué difícil. Es muy difícil, es como cuál es tu hijo preferido. No, no sé. Bueno, cuál es tu hijo preferido. No, tengo, van variando. Variamos, depende del momento. El Pedro de Giones me encanta, después me gusta mucho el Gran Malbec, que es nuestro ícono. La verdad que es muy variado. Y tengo mucho para elegir. Ay, qué susto. Mucho para elegir, por suerte. Te voy a llevar a otro terreno que por ahí no es tan grato, pero estamos en un contexto donde la gente necesita saber cuánto valen estos vinos. Bueno, los varietales están en torno a los 14.000 pesos. Bien, estamos hablando de un vino de alta gama, no estamos hablando de un vino en triple level, digamos, línea básica, sino que ya estamos hablando de un vino que fue pensado con otras estructuras y que en su cosecha fue pensado para hacer un producto tope de gama de la bodega, ¿verdad? Exacto, exacto. Sí, nosotros no tenemos en triple level, sino que es, no lo dice en la etiqueta, pero son línea, lo que sería un reserva. Bien. Después tenemos los superiores, que están en los 27.000 pesos. La línea Molteni, que son tres blends distintos, que nos hacemos hincapié en distintas zonas vitivinícolas importantes del mundo, que están en los 29.000 pesos. Después hay una línea Fruto, que es la última incorporación, que es una línea de baja intervención, que ya está en 17.000 pesos. Y después todo lo que es Valdomir, que es nuestra alta gama, que ya estamos hablando de vinos de los Terroirs de 70.000 pesos y el grande de 110.000 pesos. Y la última, ¿qué es lo más difícil de hacer un vino en la Argentina? Uf, el contexto. El contexto, que cambian todo el tiempo los escenarios, tenemos los insumos muy caros, muchas cosas. Es muy desociante, la verdad, poder emprender. Pero bueno, nada, lo hacemos con mucha pasión. Y nosotros nos vamos a despedir, la vamos a despedir a Fernanda tomando este vino con mucha pasión. Fernanda, muchísimas gracias por haber venido. Vamos a seguramente invitarte en alguna otra oportunidad. Y así que con ustedes nos despedimos con esta copa de Pedro Jiménez y otro chin-chin. Y nos vemos en un ratito. Gracias.